Uno de los blancos seleccionados por los autores del atentado fueron el Tribunal de Instrucción y la Cámara Penal, cuyos cristales fueron perforados por los proyectiles disparados por los desconocidos. Es la segunda oportunidad que se produce en ataques a tiros contra el Palacio, desconociéndose las razones que llevan a los autores del hecho a disparar contra los tribunales señalados. El ataque a tiros se produjo la noche de este lunes, en la víspera de la huelga por 48 horas, convocada por la coordinación de grupos populares de esta ciudad, NTN, Pedro Fernández.